¿Qué más, niño? ¿Algún mensaje rumbo a las elecciones? Voten por lo que más quieran. Voten por lo que más quieran. Por un bien para México, ¿no? Voten por un bien para México. Oye, qué interesante esto que dice, niño. Gracias, niño. Pásale por allá. Un aplauso, por favor. El público acá aplaudiendo al niño. Es interesante porque mañana terminan las campañas. Ya lo decía el niño, güera. Mañana terminan las campañas, señora. Pero la pesadilla de la sucesión corcholatera, porque si tú creías, Russell, ya mañana acaban las campañas, finalmente ya mis oídos no van a retumbar. No, porque terminan las campañas rumbo a la gubernatura del Estado de México y el Estado de Coahuila, pero comienza la carrera corcholatera rumbo al 2024. Exactamente, Arturito. O sea, que la tortura millonaria que pagamos los mexicanos y que llamamos campañas para que se oiga bonito, porque es una tortura millonaria, nos va a seguir martirizando después del 4 de junio. Así que no se va a librar. Tome bien, ya lo decía el niño, que te digo que es bien letrado ahorita. Yo me lo encontré después de estos años que estuve fuera. Regresé y ya lo sentí más enciclopédico. Más enciclopédico, ya más consciente de su entorno político. Más palabras. Más estudiado. De repente, él escuchaba reggaetón. Yo viví en Miami y dije, pues le voy a traer aquí unas listas de reggaetón. Y no, él escuchando música clásica, Bach, y ahorita está Arturito buscando Bach. Ahí está, pero llegó. Pero llegó, mira. Así, así hace ejercicio el niño. Impresionante. Pero ya decíamos, señora, señor, tome bien su decisión. Si vive en el Estado de México o en Coahuila, de verdad, piénselo, recuerde. Por más que no parezca, usted es la jefa. Por más que no parezca, usted es el jefe. A los que va usted a votar, a los que les va a dar usted su confianza, a ellos les va a encargar la administración, la hacienda pública de su Estado, sus recursos. Ustedes que son jóvenes y que por primera vez van a votar, les recuerdo, ustedes serán los patrones. Así de claro, así de directo. Así que que tienen dudas, pues bueno, salgan de esas dudas. Tienen tiempo para contrastar los proyectos de los candidatos en esos estados. Decidan bien, comparen la historia de los candidatos. Atentos a sus planes de gobierno, sí. Pero aguas, si ven que les sale sangre de la lengua porque se están mordiendo, se están mordiendo, se están mordiendo la lengua cristiana después de todo lo que han robado en puestos pasados. Y muchos se presentan para decir, no, 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 la verdad es que a mí no me acusen de esas cosas, acusen al partido, que es otra cosa, las personas somos otras cosas. ¿Qué pasó? O viceversa, ¿no? Ah, porque en campaña enchulan hasta los desechos del baño, babyface. ¿Sí o no? Pero son eso, desechos ambiciosos que prometieron esto. A ver, enséñame tus uñas largas y marranas de tantas tranzas en tu carrera como político-política y de tus amigos, porque es muy bonito lo que dices, pero quiero verte las uñas. ¿Es corrupte? ¿Lo fue? ¿Ha cumplido lo que promete? ¿Ha transparentado su patrimonio? Esto es importantísimo. ¿Ha transparentado el patrimonio de su familia, de sus empresas, de sus amigos? Porque, mira, no faltan quienes nos están viendo en televisión, seguramente ahorita están desayunando y... ¿Llegan al gobierno con una inocencia? ¿No? ¿Llegan al gobierno con una cara de angelical, Cristian? No, pues, por ejemplo, nos vamos a bajar el sueldo del cargo porque vamos a hacer la diferencia. Y salen, exacto, entran hacia angelicales y salen de repente después de anunciar que nada más iban a vivir de su sueldo que se iba a reducir a la mitad porque la otra mitad la iban a donar a quién sabe dónde y salen de los gobiernos de las legislaturas doctorados en magia patrimonial, papá. ¡Oh, sorpresa! Salen con ranchos, salen con coches, salen con joyas, salen con viajes, salen que con fundaciones. Esta es la fundación Jesús y Jesús se llama a su hijo. ¿Y el pueblo igual de pelón? Igual de pobre, hundido en la corrupción. Hoy dicen, los corruptos son las personas, no los partidos. Ajá, ¿y los partidos qué? Generación espontánea, ¿o qué? Si las personas viven de los partidos, no se hagan, maren de pamar. Que nuestro partido es mejor que el otro. Dame pruebas. ¿Te gusta lo que ese partido hizo en el Congreso? ¿Te gusta ese partido en los gobiernos? ¿Te gusta ese partido regenteando la oficina que tú financias? Pues vota por ese partido. Si no, no vota por quienes te convenzan. Punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!